¡Arriba la revancha! ¡Vamos con la música! ¡Revancha! Pero el tiempo te cura las heridas Pensar que eso yo nunca lo creía Hoy yo me siento muy afortunado Porque a tiempo y sin duda te he dejado Contigo siempre he sufrido mi vida Ya no quiero estar contigo Contigo siempre he sufrido mi vida Ya no quiero estar contigo Porque contigo he sufrido la tristeza Pero no hay mal que por bien no venga Hoy me siento muy afortunado Porque a tiempo y sin duda te he dejado Contigo siempre he sufrido mi vida Ya no quiero estar contigo Contigo siempre he sufrido mi vida Ya no quiero estar contigo Porque contigo he sufrido la tristeza Pero no hay mal que por bien no venga Hoy me siento muy afortunado Porque a tiempo y sin duda te he dejado Contigo siempre he sufrido mi vida Ya no quiero estar contigo Contigo siempre he sufrido mi vida Ya no quiero estar contigo Contigo siempre he sufrido mi vida Ya no quiero estar contigo Contigo siempre he sufrido mi vida Contigo siempre he sufrido mi vida Ya no quiero estar contigo Contigo siempre he sufrido mi vida Contigo siempre he sufrido mi vida